Bueno y lamentablemente una familia salvadoreña perdió toda su mercadería por causa de un incendio. El siniestro ocurrió a eso de la medianoche y se prolongó hasta media mañana del martes. La madrugada de este martes 25 de octubre, la bodega de un negocio familiar ubicada en el kilómetro 5 y medio de la carretera troncal del norte, fue calcinada por un voraz incendio. Cuando nosotros nos despertamos ya había fuego en el patio. Tratamos de apagarlo pero ya no fue posible. Vinieron los bomberos y ya no hicieron mayor cosa con eso, que rápido se les terminaba el agua. Para controlar el fuego los 24 bomberos tuvieron el apoyo de siete cisternas, cuatro de anda, una de la alcaldía de Ciudad Delgado, una de la Cruz Roja y una de la Fuerza Armada. El problema principal que hemos tenido es la limitante del acceso, es una calle muy angosta, con mucha curvatura, por eso no pudo ingresar a la cisterna de 8.000 galones que tenemos, un vehículo articulado, y hemos estado abasteciéndonos a 800 metros de distancia. Nuestras unidades, nuestras motobombas lanzan el agua, después salen hasta 800 metros donde pudo llegar la cisterna, abastecernos y ha sido la principal dificultad. La propietaria del negocio aseguró que alquilaban el hogar y que no solo era su bodega, sino también su hogar, donde vivía con su esposo y su hija. La familia se dedicaba a la comercialización de calzado y ropa. En ese lugar operaban desde hace 12 años, sostuvo Reina García, quien no pudo ocultar el sufrimiento y preocupación por haber perdido más de 30 años de trabajo. Malamente, algunos 50 mil dólares, por lo menos. Se nos quemaron dos picas, se quemó toda la bodega, producto que habíamos hecho en unos 30 años de trabajo. Efectivamente, los daños son totales, ha colapsado el techo en su totalidad, igual que los picados, están completamente quemados y prácticamente toda la mercadería, todo el producto interior está completamente quemado. Hasta el cierre de la nota, las autoridades aún no determinaban las causas del siniestro. A pesar de la intensidad de las llamas, no hubo pérdidas humanas, aunque los propietarios fueron tratados por lesiones menores. Gracias al apoyo de la comunidad y el intenso trabajo de los bomberos, el fuego no se propagó a ninguna casa aledaña.